Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Este domingo tenemos el gusto de tener como invitado a alguien que conozco desde hace mucho tiempo y es diputado del Congreso de la República, presidente de la Comisión del Migrante. Bienvenido, Paul Breer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nuestra audiencia, estoy honesto, en nuestra audiencia hemos venido platicando mucho de toda la coyuntura política, de todo lo que ha estado sucediendo, de lo que va a suceder en los próximos meses y todo esto. Y una de las partes que no hemos tocado y que yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho es decir, bueno, esta es tu segunda elección hacia el Congreso de la República y mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué pasa cuando te eligen diputado? Como el primer día de colegio que llegas ahí y no tenés amigos o yo no sé. ¿Qué sucede desde el momento que te eligen y bueno, dice, va al Congreso? Bueno, aquí muchas gracias y a todos los que nos ven también por este espacio y este tiempo. Aquí lo importante y lo más difícil antes que nada es dar el paso. Dar el paso y decir, bueno, me voy a dedicar al servicio público porque al final del día eso es lo que somos, servidores públicos. Entonces, dado el paso, obviamente ya viene una época de campaña, un tiempo de campaña, de estar en un listado el nombre de uno después de haber sido electo en una asamblea a ser ya electo diputado. Eso es por la parte partidaria. Eso ya es otro tema. En mí, en lo particular, pues tuve la ventaja de haber sido electo en mi primera participación y bueno, tuvimos una, por decirlo así, un tema de que nos ayudaron para acoplarnos un poco al Congreso de la legislatura. Pasó una tipo de inducción, donde nos dijeron más o menos los procesos y todo. Se está odando ahorita con los nuevos legisladores para la legislatura que empieza en el 2016. Y bueno, llegamos, 14 de enero. 14 de enero. El acto, la solemne. Y la, que en aquella oportunidad fue, que realmente es un acto del Congreso, que fue en el domo. Eso fue lo que... Correcto. No, el Congreso toma posesión en el Congreso. En el Congreso y luego... Y después a las 2 de la tarde, esa junta directiva, ese presidente del Congreso es el que le va a dar, que le llega a dar posesión al presidente electo. Ese fue hace 4 años, precisamente fue en el domo, en el domo de la zona 13. No sé hoy en día qué va a elegir el nuevo presidente electo. Esperemos que austeramente elige el Congreso de la República. Debería ser en el Congreso. Obviamente sale mucho más económico. Los recursos no... Tenemos escasez de recursos ahorita económicos dentro del Ejecutivo. Eso es un hecho. No es secreto de Estado. Entonces, pues en nuestra opinión, pues sí podría ser en el Congreso. Realmente, como había sido históricamente en el Congreso. Y luego de eso, pues viene, llega tu primer día, te dan tu escritorio, te dan... O sea, ¿cómo funciona? O sea, viene, te acoplas a tu bancada, tiene todo esto. Porque hay gente que no tiene la experiencia. Realmente, es tu primera... Son 73 nuevos diputados, si no estoy mal. 77, creo que son para la nueva legislatura. 77 nuevos diputados. Entonces, viene y dice, bueno, ¿y qué sucede? Es tu primer día y ¿cómo funciona? Bueno, realmente sí. Esa es una parte difícil de acoplarse. Más cuando uno viene de hacer sus cosas, donde uno dice que se haga algo y se hace. Ahí son 158 personas pensando de la mayoría de forma distinta, de forma diferente. Eso no significa que se puedan llegar a consensos y acuerdos. Los tres primeros meses, tengo que aceptarlos, son difíciles. Requieren decir de una adaptación, claro. Sí, no, son muy difíciles. Entonces, de hecho, esos tres, cuatro, cinco primeros meses, uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, está... Sí, difícil, eso sí. Pero bueno, eso es lo que uno... Lo que dijiste, cómo servió. Exacto. Y ya después uno se va acoplando, va viendo cómo se va manejando el Congreso, cómo se maneja el Congreso, la parte buena, la parte sana del Congreso, definitivamente. Y tuve la dicha del segundo año por ser electo presidente de la Comisión del Migrante. De la Comisión del Migrante, que lo cual vamos a hablar más para adelante. Exactamente. Entonces, eso ya vino un poco a ayudarme y enfocarme en un tema. Es un consejo que yo le doy también a los nuevos legisladores, a los que entran, que se enfoquen en un tema. O sea, no pueden estar viendo cinco, diez, quince temas porque van a perder el rumbo, van a perder la esencia. O el foco realmente de lo que van a llegar a hacer, que se enfoquen en uno o dos temas. Y que realmente esto es lo que hagan. Es un consejo que le doy a los entrantes. Los entrantes. Y podría ayudarlos en algún sentido. No, no, pues sí, porque me imagino que cuando entraste hay una parte del Congreso, que es gente que tiene años de estar en el Congreso, y otra gente que son nuevos, dará su primera correcta participación. Ahora, realmente esto es algo como, que obviamente ustedes lo saben, que es algo que está públicamente visto nuestro invitado de la semana anterior, prácticamente decía, miren, tomen el Congreso, todo esto. O sea, obviamente la población tiene un ataque fuerte hacia el Congreso de la República. En el Congreso es donde suceden muchas cosas. Tú como diputado, que ahorita vamos a entrar a una presidencia que tiene una bancada mínima, ¿qué mensaje le darías a la población? Porque realmente el desgaste que tiene el Congreso de la República es fuerte. Entonces, decir, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia? Bueno, ¿qué es lo que hace el Congreso? ¿Y por qué tenemos que confiar en el Congreso? Bueno, yo antes que nada sí concuerdo mucho de las exigencias de lo que está haciendo sociedad. No llamemos sociedad civil, sino que sociedad en general, tienen razón en muchos temas. Esta legislatura ha sido una legislatura un poco atípica, no ha avanzado como se ha querido. Las leyes no han avanzado. Tenemos mucho rezago en un montón de temas. Sin embargo, estoy consciente de que por lo menos en estos últimos meses podemos estar aprobando algún tipo de ley que sí sea beneficioso. Mandar un mensaje, un mensaje de que sí lo estamos haciendo también. Nos debemos a los votantes, es lo más importante. Nos debemos a Guatemala. Antes de ser diputados, somos guatemaltecos. Y si al Congreso nos va bien y vamos avanzando en esos temas, pues le va bien a Guatemala. ¿Cómo esperamos que le vaya al nuevo presidente? Porque en la medida que a él le vaya bien, pues le va bien a Guatemala y a todos los guatemaltecos. Entonces, también no es justo rascar a todos los diputados que son iguales. Y por eso te lo pregunto a ti abiertamente, ¿verdad? Porque en realidad como que dice toda la gente, bueno, no sé, hubo tormenta a los diputados. O sea, hoy por hoy, esa es la respuesta ciudadana. No importa qué pase. O sea, no tiene nada que ver. Y la gente regresa a los diputados. Y enfrascarra a todos los diputados. Por eso te lo pregunto. No, no, definitivamente. Y no enfrascarlos. Y ese es uno de los temas que a mí más me cuesta también. Porque es un desgaste social. Y un desgaste familiar. En lo personal. Yo hablo por mi persona. Obviamente, también afecta a mi familia. Tengo hijos chiquitos. Obviamente, yo no quiero que ellos piensen mal, pues, de la actividad que yo realizo. Lo cual, he tratado de mantenerme alejado de estas situaciones, definitivamente. Porque tuve una carrera política por delante. Por si lo haces, ¿sí? Santa Lucía. En tu mesa, todo el día. Estas situaciones, definitivamente. Porque tuve una carrera política por delante, por decirlo así. Sí. Y bueno, yo creo que eso debería ser también un mensaje claro para todos los que están entrando ahorita al Congreso. Y todo esto. Hoy por hoy, Polis y el diputado con mayores iniciativas de ley en el Congreso de la República. Y bueno, y ahí entramos a un tema que yo creo que es un tema del cual todo el mundo te identifica con él, el presidente de la Comisión del Migrante. Y contanos un poco cómo ha funcionado esta comisión. Bueno, las comisiones legislativas, las comisiones de trabajo, pues, efectivamente son las que dictaminan a favor o en contra las iniciativas de ley presentadas por los diputados. En mi caso, pues, me tocó presidir la Comisión del Migrante. Es un tema donde abarca mucho. La gente no se da cuenta, pero a la hora de ayudar, el tema migrante estamos ayudando a Guatemala. Porque el tema migratorio empieza desde el programa Hambre Cero y desde el programa de la Ventana de los Mil Días. Desde ahí empieza. Porque si la mamá está bien alimentada, el niño que tiene su vientre, pues, va a crecer o va a ir creciendo de una forma adecuada. Va a poder nacer en un hospital sin que nazca en una comadrona, por decirlo así. Desde esos mil días que dice, hay gente que la desigualdad comienza desde la concepción, ¿verdad? Exactamente. Es algo que realmente es importante esta ventana. Exacto. Entonces, el desarrollo se va dando después que tenga acceso a su escuela, que tenga acceso a sus vacunas, que tenga acceso a un centro de salud. Tal vez no un hospital, pero centro de salud, medicina preventiva es sumamente importante. Y que ese niño se desarrolle bien cuando cumpla sus 18 años, que pueda tener acceso, de ser posible, pues, a una carrera superior. Y si no, pues, carreras técnicas. Soy creyente en carreras técnicas, en fortalecer el INTECAPO, fortalecer la USAC, para que pueda llegar al interior de la República y pueda tener esas carreras técnicas que tanto se necesitan. Que estas personas puedan sacar en seis, ocho meses algún curso o algún técnico y que puedan empezar su vida laboral y empezar a ayudar a su familia en el tema de recursos económicos, definitivamente. Entonces, el tema migrante no es un tema al azar, es un tema que realmente abarca mucho en el tema de Guatemala. Y abarca, yo diría, que a todos los ministerios. No solo es el Ministerio de Naciones Exteriores, sino que abarca todo, porque se requiere ayuda de todo. Económicamente los migrantes son importantísimos para la economía de Guatemala. Y no estamos tomando en cuenta los 5.544 millones de dólares que vinieron en Remesas Familiarias en el 2014. Correcto, que realmente es de lo más grande que tenemos de cualquier forma. En nuestra audiencia realmente a veces tenemos comentarios de gente que nos miran, que nos miran en Estados Unidos, la mayoría de migrantes. Les mandamos saludos. Creo que realmente es un esfuerzo increíble. Es gente que admiramos mucho, trabajadora guatemalteca a morir y es realmente impresionante todo esto. Platicábamos, fuera de cámaras, que tú has tenido la oportunidad de participar en la Ruta del Migrante. Correcto. Y creo que es una experiencia increíble. Contanos un poquito qué es esto. He hecho los dos temas. Hice la Ruta del Migrante por México. La hicimos 5 días en bus. ¿Saliendo desde Ciudad de Guatemala? No, obviamente llegamos al DF. ¿Al DF? Sí, al DF y ahí lo hicimos Hermosillo. Pasamos por varias ciudades y terminamos en Tijuana. De hecho terminamos en Tijuana, pasamos por Mexicali, pasamos por Juana. No conozco, ese borde es un borde, realmente es impresionante. Exacto, el famoso borde donde hay 2.500 emigrantes esperando pasar la frontera y ahí se quedan viviendo. Es el paso de tráfico más grande del mundo. Exactamente. Entonces, me recuerdo una anécdota que se las cuento. Llegamos a Hermosillo, nos bajamos, estaba a 52 grados cuando nos bajamos del bus. Y nos dicen, miren, ahorita está fresco. Hace tres días estamos a 55. Imagínate a medio desierto. Y el desierto llega a 60, 65. ¿Qué podemos esperar de nuestra gente cuando está caminando con un galón de agua, literalmente a 60, 65 grados de temperatura? Realmente son unos héroes. Empezando para llegar a Estados Unidos ya tienen que ser unos héroes. Primero para hacer esa travesía, animarse a hacer esa travesía, dejar a sus familias y llegar a Estados Unidos. Entonces, ellos ya se merecen darles un premio por héroes. Por héroes y tomar ese riesgo porque sabemos lo peligroso que es con todo lo que sucede en narcotráfico y mil cosas más. Es un tema sumamente complicado. Las autoridades mexicanas hacen su labor. Obviamente hay pasos que son utilizados por el crimen organizado donde explotan a los migrantes, a las niñas, obviamente a los niños, a las mujeres. Ese es un tema sumamente triste. Me han contado historias de historias. He tenido la oportunidad de platicar con las personas que obviamente ni siquiera quisiera comentarlo aquí porque también nos extenderíamos mucho, pero son temas sumamente complicados. Me quise subir al tren, a la bestia. Las autoridades mexicanas por tema de seguridad no me dejaron. No dejaron que... Por tema de seguridad mía. Correcto. No, no, no. Por tema de seguridad mía, obviamente lo entendí. Y dije, bueno, perfecto. Y después tuve la oportunidad de irme en el avión que viene con nuestros con nacionales de Mesa, Arizona. Vino Guatemala. Que regresan a Guatemala. Correcto. Yo me fui en el avión ya de Guatemala a Mesa, Arizona, que va vacío, de hecho. Estuve en los centros de detención y los albergues de niños y el día siguiente me vine de regreso ya con 117 guatemaltecos. Adentro del avión tuve la oportunidad de comentar y platicar con ellos de su experiencia. Obviamente es una experiencia muy triste. Pero aquí el tema es que todo esto me hizo entender o me hace entender qué es lo que yo tengo que hacer para ayudarlos. No es lo mismo estar sentado en un escritorio a vivir las experiencias de cierta forma. No, no, no. Realmente es una experiencia increíble porque lo miramos en televisión. Lo vemos justo hace un par de días. Yo estaba en el aeropuerto y vi el avión. Todo esto y realmente uno, muchas emociones al ver esto, pues porque miras a esta gente que, o sea, guatemaltecos que como tú decís, tomaron riesgos, dejaron a su familia, se van peleando por un sueño y luego están de vuelta en Guatemala. No, no, definitivamente. Y son héroes, como lo repito, son héroes. También obviamente viajo mucho a Estados Unidos, tengo mucha comunicación y mucho contacto con las asociaciones de organizaciones migrantes. Hay un tema que también lo repito muchas veces y es, no me he encontrado un guatemalteco que no haga nada en Estados Unidos. No, no, para nada, al revés, como que no, no, no. Obviamente hay, pero es impresionante. Les pregunto, trabajar, sí, de cualquier cosa, pero los guatemaltecos, la mayoría de guatemaltecos de nuestros nacionales algo hacen en Estados Unidos y salen adelante. Y realmente son conocidos por ser gente honesta, trabajadora. Exacto. Yo he tenido la oportunidad de estar en restaurantes y en diferentes formas han sabido que soy guatemalteco y de repente para el restaurante y sale alguien de la cocina, mire, aquí tenemos a un guatemalteco. Es impresionante. Es realmente una sensación única, ¿verdad? No, 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 es impresionante. Y también, por el otro lado, obviamente la migración la tenemos que ver en dos partes. Ayudar y apoyar a los que están allá y hacer lo posible porque nuestra gente ya no se vaya. Ese es el gran reto que tenemos. Y ahí es donde entra toda la parte que platicábamos de la parte técnica de realmente generar empleo en el país. De que logremos que no haya una migración. Definitivamente. Lamentablemente estamos haciendo la primera, la segunda parte, perdón, sin haber hecho la primera. Porque nos volamos, nos volamos 10, 15 años de un solo. Sí, hay un gap ahí grande. Exactamente. Todo lo que tenemos que hacer es empezar la primera parte y va a haber un momento que la primera parte va a alcanzar a lo segundo. Entonces vamos a ir desarrollando todo el país de una forma completa como debe ser. Siempre va a existir migración, siempre y cuando exista una mejor oportunidad de vida en otro país, pues la gente se va a seguir viendo. Es un fenómeno natural que existe en todo el mundo. Estamos viendo también lo que está sucediendo en Europa. Sí, Siria. Porque están yendo de Siria para Europa. Es un tema sumamente complejo y complicado también. Entonces, esa es la forma de llevar la migración. Que nuestra gente no se vaya. Bueno, también lo repito mucho y es, los jóvenes son el presente de Guatemala, los jóvenes no son el futuro de Guatemala, son el presente. Son el presente y estamos abandonando porque hay lugares en el interior del país donde está lleno de mujeres y de gente grande y no están los jóvenes. Sí, correcto, sí. La migración se da de los 18 a los 35, la mayor migración y, peor aún, vimos el año pasado el caso del éxodo de niños. Estamos perdiendo al futuro de Guatemala. Estamos perdiendo a nuestros niños. Como presidente de la comisión, ¿qué buscas como principales retos para esta comisión? Bueno, el proyecto más grande y más importante que hemos llevado a cabo es el Código Guatemalteco de Migración. Es nuestra nueva ley de migración. La que actualmente tenemos es desde el decreto 95-98, es del año 98. Tiene 17 años. ¿Qué es lo que sucede con la ley de migración actual? Pues solo administra el flujo de entradas y salidas. Amén. ¿Qué es lo que sucede con la ley de migración actual? Pues solo administra el flujo de entradas y salidas. Nada más. Nada más. El Código Guatemalteco de Migración administra las cuatro variables de la migración. Son origen, destino, tránsito y retorno. En todas las variables completas. Y le damos un énfasis muy especial al derecho del migrante, a la persona. Nosotros nos enfocamos en la persona. En el ser humano. Tan así que el artículo 1 es el derecho a migrar. Toda persona tiene derecho a migrar. Claro, correcto. Y el otro gran reto que también está contemplado en el Código Guatemalteco de Migración es la creación del IGM, el Instituto Guatemalteco de Migración. Con estos dos temas damos un gran paso en el tema migratorio. ¿Y un Instituto Guatemalteco de Migración qué sería? Lo que sucede es que la DGM pertenece a gobernación porque la migración siempre se ha visto como un tema de seguridad nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es dividiendo el tema migrante, migratorio, hacia la persona. Obviamente el tema de seguridad lo seguimos contemplando, pero no es el fuerte. Aparte hay que crear una política pública en el tema de seguridad, que era promesa de este gobierno que terminó abruptamente y no lo cumplieron, que tiene que ir entrelazado con el tema de la migración. Pero lo que se contempla es que sea un ente autónomo descentralizado y que vele por la migración. Eso es lo que estamos contemplando con el IGM. No es un invento nuestro, existe en muchos países ya. México lo implementó hace unos 3, 4 años. También el abogado que nos ayudó a redactar la iniciativa de ley, se hizo derecho comparado para ver cómo se va a cabo en los otros países. Nos tomó dos años y medio en presentar el proyecto. Es un proyecto bastante completo. Se llevaron a cabo mesas de trabajo. Contribuyeron 70 organizaciones entre sociedad civil nacional y extranjera, sector privado, cooperantes internacionales, la iglesia, la misma academia, las instituciones del gobierno central y nosotros como congreso. Yo no recuerdo en ninguna ocasión que nos hayamos sentado los 7 diferentes sectores para trabajar en un tema. Y en esto lo lograron hacer. Se logró hacer. Y bueno, se presentó el producto final. Y esperemos, de hecho, hay un foro regional donde ya se espera ya presentar un dictamen favorable. Y este sillo regionalmente, Guatemala es también un lugar de tránsito para Latinoamérica. ¿Cómo funcionan ustedes con eso? ¿Qué rol tiene la comisión con los migrantes que no son nuestros? Bueno, también presenté una ley que se llama Ley de Regularización Migratoria de Extranjeros en Guatemala. ¿Por qué esta ley? Para ser consecuente con lo que nosotros le pedimos a Estados Unidos y a México, nosotros tenemos más o menos 300 mil extranjeros viviendo de forma irregular. 300 mil extranjeros. De los cuales el 85% son hermanos centroamericanos. ¿Qué sucede con esto? En Guatemala, después de 90 días, hay una multa de 10 quetzales diarios. Por estar de forma irregular en Guatemala. Entonces, el tema es muy sencillo. 10 años de vivir en forma irregular en Guatemala. Y a uno a la DGM, Dirección General de Migración. Mire, quiero regularizar mi situación. Ok, son 36 mil 500 quetzales de multa más su trámite. Mire, ¿sabe qué? Le vuelven 10 años más. Por supuesto, porque la gente no lo puede pagar definitivamente. Entonces, lo ponen 10 años más. Entonces, regresa. No, porque no pueden pagarlo. Entonces, esperan. Entonces, la idea es nosotros regularizar a estas personas, más que son centroamericanos. Ya tienen hijos guatemaltecos. Ya tienen familia guatemaltecos. Sí. Y estamos contemplando la exoneración del 100% de la multa. Y que después de 10 años sí prueban que... No, no. Pueden empezar el trámite para tener su residencia temporal y su residencia permanente, definitivamente. Pero, los exoneramos de la multa para que empiecen su trámite. Sí, porque realmente yo tengo un amigo argentino que tiene familia guatemalteca y se le costó muchísimo el día que finalmente logró eso. Eso es lo que sucede. Entonces, nosotros le pedimos a Estados Unidos que regularice a nuestra gente, a nuestros nacionales, porque nosotros no hacíamos nada. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Porque es un tema... ¿Y la gente que va de paso hacia el norte? Bueno, la gente que va de paso no puede ser detenida en Guatemala por el tema del CA4. Pero, obviamente, si cargan un documento de identificación. Guatemala es un país de tránsito de Honduras, de El Salvador, definitivamente. Obviamente, existen policías que los detienen y, por ciertas situaciones, pues, quieren fregarlos y XXXX. Pero, de lo contrario, no deberían de ser detenidos si tienen un documento de identificación. Es más, hay libre movilidad entre Centroamérica, pues, definitivamente. Y no hay ningún problema. Ya. A diferencia de otras migraciones históricas, ¿verdad? O sea, vienen nuestros guatemaltecos, van al norte y la mayoría quieren regresar. Otra gente, pues, solamente logra... Bueno, lo hace su vida y se quiere quedar. ¿Qué sucede con los que regresan? Bueno, el año pasado, en enero del año pasado, lanzamos un programa que se llama Bienvenido a Casa. Donde participamos siete instituciones también para fundar el proyecto. La Comisión del Migrante es uno de sus fundadores. Y el otro de los fundadores es Telus. Antes llamada Transactel. Transactel, sí, sí. El call center. El call center. Y, de hecho, es donde más personas hemos logrado colocar. Porque cuando son retornados a Guatemala, vienen con el primer inglés, con las facilidades. Bueno, y es un buen ejemplo. Porque realmente ahí como que se han generado oportunidades que antes no existían. Y yo creo que Telus o uno de sus call centers tienen miles de personas. Ahí es donde más personas hemos logrado colocar. Están Telus en el proyecto. Está Centrarse, que es la central de responsabilidad social empresarial. Que aglutina más o menos 120 empresas privadas. Obviamente, cambiar esa mentalidad de los empresarios es lo que ha costado un poquito. Obviamente, se puede hacer. Y vamos en proceso. Yo creo que en la medida que también se vayan dando cuenta que estas personas lo único que tienen... Para principiar de ir a Estados Unidos, de estar sin documentos, es una falta administrativa. No es un delito. Se considera delito en la reincidencia. Si esta persona vuelva a llegar a Estados Unidos, se convierte en delito. Y realmente no debería ser visto bajo un delito nunca. O sea, como tú decías, es gente valiente trabajadora que toma riesgos y lo hace por un sueño. No lo harían si tuvieran una oportunidad de trabajo en Guatemala. Así que realmente es de admirarlo. Sí, no, no, definitivamente. Y aquí un tema importante es una reforma inmigratoria en Estados Unidos. Bueno, eso es un tema que ha estado muy presente y muy... Realmente las declaraciones, pues, obviamente las primarias del Partido Republicano hoy... Y realmente se ha vuelto un tema que había una discusión verdaderamente grande a nivel del mundo, probablemente. Correcto. ¿Y qué crees tú que debería ser la reforma por parte de ellos? Bueno, de hecho el Senado aprobó en el 2013 ya la reforma inmigratoria tal y como está, pero obviamente se trabó en el Congreso. Como Estados Unidos sí tiene dos cámaras, tienen que ser aprobados por las dos cámaras y después se va a una comisión de empate y después ya se vuelve a aprobar, ya como cuando ya las logran cazar. Bueno, tenemos el tema de que el Congreso hoy en día es mayormente republicano. Sabemos que el Senado es mayormente republicano y sabemos que el presidente Obama es demócrata. Entonces hay un tema ahí, sabemos que hay elecciones en Estados Unidos el otro año y hay un tema, hay una pugna de un tira y encoge de que si los republicanos la pasan pues se lleva a los palmares Obama que es demócrata y si después le traban una cosa. Entonces es un tema puramente político. Puramente político no y que obviamente viene y realmente un tema electoral también, ¿verdad? Porque ha movido las pasiones para todos lados. Correcto, de que va a haber una reforma inmigratoria, va a haber una reforma inmigratoria. ¿Cuándo? Obviamente no lo sabemos, pero sí, en su debido tiempo. Los republicanos y los demócratas saben que se necesita una reforma inmigratoria. En el tiempo de Reagan fue la amnistía siendo presidente republicano. Reagan siendo presidente republicano en 86, la famosa amnistía, donde tres millones y medio de inmigrantes pues lograron regularizar su situación. De ahí lo que ellos están buscando, obviamente demócratas y republicanos, es no tener este mismo problema en 25 o 30 años. De lograr algunas reformas y que nuestras economías mejoren y que realmente sea un tema que podamos retener aquí a nuestra mejor gente. Eso es lo que se está buscando ahorita. Va a pasar, estoy seguro que va a pasar. Yo creo que voy a ser, yo voy a ser la última persona en ser negativo. Bueno, pues estamos en acción positiva, así que estoy seguro que te están viendo. Para mí es realmente importante que esta reforma sea aprobada en su debido tiempo, yo sé, en sus tiempos, obviamente, así va a ser. Paul, muchísimas gracias, estamos llegando hacia el final del programa. Yo te pediría que le mandaras un mensaje a toda la gente, a los inmigrantes y todos los que nos están viendo en acción positiva. Bueno, que voy a seguir trabajando por ellos y tengo la oportunidad de estar al frente otra vez de la Comisión del Migrante el otro año, pues así va a ser. Voy a seguir siempre trabajando por nuestra gente, especialmente también por nuestros niños, por nuestros jóvenes inmigrantes, en este caso. También por el desarrollo del país, los temas económicos. Soy creyente en la economía, en tener una economía fuerte como país, que es lo que nos va a llevar, pues a esa adelante como país. Entonces, eso, seguir trabajando por ellos y, bueno, también con todos los sectores, porque es sumamente importante escuchar a todos los sectores. Eso es lo importante, es el gran reto que también tiene el Congreso para el otro año, volver a tener esa apertura, que es sumamente necesaria. Bueno, Paul, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor y en acción positiva también le deseamos lo mejor y le mandamos un saludo a todos los migrantes, no solo de Guatemala, sino que del mundo. Y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Acción Positiva.